Música Música Primera y única carrera. Esta lucha es una modalidad, el primero que toca el piso pierde, queda eliminado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Andas! ¡Puedes asciarte! ¡Gracias! 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 Una camioneta gris que está atravesada en la calle por favor Una camioneta gris que aborde moverla por favor Con plantas de California bien arregladas La lucha ha terminado y es declarada en un empate La lucha ha terminado y es declarada en un empate La lucha ha terminado y es declarada en un empate La lucha ha terminado y es declarada en un empate